Ante el caso denunciado y donde presuntamente un agente de la policía estaría implicado tras un accidente de tránsito ocurrido en el barrio La Floresta, el coronel William Arias, comandante operativo del Magdalena Medio, puntualizó. Si el hecho se presenta en el barrio La Floresta, nosotros estamos iniciando las investigaciones pertinentes para establecer la situación real que se pudo haber presentado en este sitio. Dijo esperar en la investigación y de corroborarse la información se aplicaría a la ley conforme al Código Institucional, afirmó la autoridad. Bueno, el estamentico es objeto de investigación. Tenemos que entender que no podemos lanzar juicios a priori sin tener las investigaciones o sin haber agotado la investigación como tal para poder dar una información real de los hechos como tal. Hay un procedimiento especial que lo regula, está a cargo a través de la Inspección General de la Policía Nacional, la cual, vuelvo y repito nuevamente, pues tiene un tiempo para iniciar la investigación y pronunciarse al respecto. Gracias. Gracias.